Tech Sounds presenta Tech Review, el podcast. El doctor me decía, pues es que vive súper apartado. Literal, ni siquiera hay como lapsos de 15 minutos entre cada actividad. De tal manera que prácticamente antes de descansar ni siquiera parar. Él es Alejandro Morales, quien trabaja como asistente de dirección en una dependencia de gobierno. Personal creo que sí me ha afectado bastante y lo he hecho consciente desde hace algún tiempo. Porque tengo, pues, trastornos de sueño. Me cuesta mucho trabajo conseguir el sueño y aparte descansar, descansar bien. Así como él, ¿ustedes se han sentido últimamente agotados? Con ganas de mandar todo al demonio, el trabajo, los estudios e incluso su serie favorita. Bueno, pues si es su caso, bienvenidos al podcast de Tech Review. Yo soy Ana Torres y hoy les presentamos La Sociedad del Cansancio. Si se han vuelto medio cínicos o irritables con las demás personas, trabajan más hoy que antes de la pandemia y odian las notificaciones del celular, bueno, simplemente no pueden dejar de escuchar este episodio, ya que es para ustedes. Alejandro, por ejemplo, llegó a un nivel de agotamiento tan grande que tuvo que buscar ayuda médica y la imagen que tiene sobre La Sociedad del Cansancio, créanme, es como la de uno de los personajes clásicos de Disney. Es como sentirte como el conejito de Alicia en el País de las Maravillas. La imagen del conejito de Alicia ayuda mucho a visualizarnos, ¿no? O sea, correr, correr, correr. ¿Y para dónde? Pues quién sabe, para dónde sea, pero el chico es correr. ¡Señor conejo! ¿No ves? ¿No ves? Ya son más de las tres. Me voy, me voy, ¿qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy. ¡Señor conejo! ¡Espérenme! ¡No, no, 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 no! ¡Yo ya me voy! ¡Si me hablan ya no estoy! ¡Me voy, me voy! ¿Qué tal? Adiós, me voy, me voy, me voy. Pero, ¿hacia dónde corremos en esta sociedad del cansancio? ¿Cuáles son las causas y consecuencias de vivir así? Y, sobre todo, ¿qué podemos hacer en el día a día para evitar formar parte de ella? Quédense conmigo a descubrirlo. El concepto sociedad del cansancio fue acuñado por el filósofo Byung-Chul Han para referirse a una humanidad en la que las personas nos autoexplotamos y creemos que con ello nos estamos realizando como seres humanos. Sobre las ideas de este filósofo surcoreano habla Miguel Ángel Fortes, quien es profesor de sociología en la Universidad de Buenos Aires. Es una sociedad en donde estamos regimentados por nuestro currículum vitae. Ya no vivimos en una sociedad dominada por las prohibiciones, dice Byung-Chul Han, sino en una sociedad aparentemente libre. Es una libertad paradójica la que es la forma de explotación que tiene el neoliberalismo, que ha, como bien dice Byung-Chul Han, descubierto que la noción de triunfo y fracaso en la vida personal y todas las psicologías que lo único que hacen es ponernos en condiciones para volver a la cadena de montaje, digamos. O sea, desde el punto de vista filosófico, el neoliberalismo, que es una corriente de pensamiento que respalda al modelo capitalista de desarrollo, nos ha vendido el mensaje del sí se puede para luego decirnos... Corremos, o sea, como no tiene sentido la vida, corremos para buscar el instante que sigue pensando que nos va a sacar de la desilusión del instante anterior. Y nos encontrámonos, volvemos a encontrar con el nuevo instante que es tan desilusionado como en el anterior. Y al final terminamos sintiéndonos como lo describe Alejandro Morales. Es como muy industrial. De pronto pienso en la película de tiempos modernos y pienso que estamos así, ¿no? Como máquinas, como sin parar, ¿no? Y nada puede ser creativo, nada puede ser como bello, sino más bien todo tiene que ser usable, todo tiene que tener una función. Y estamos metidos en eso. Pero, curiosamente, en la sociedad del cansancio, lo más preciado no es aquello que producimos, tampoco incluso lo es el dinero. ¿Y el resto? No has llegado a la cuota. Cada vez mi jornada es más larga. Igual que la cuota. Dos horas. Siempre ha valido una hora. Ahora son dos. Ha subido. Son dos horas caminando. Y solo tengo una hora y media. Más vale que corras. Al igual que en la película de ciencia ficción In Time, el recurso más valioso dentro de la sociedad del cansancio es el tiempo. Así lo explica Rosalinda Ballesteros. Ella es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad en la Universidad Tech Millennium. Nosotros tenemos que decidir o definir en dónde ponemos este tiempo y finalmente cuando lo ponemos en estar continuamente en actividades, lo estamos restando del descanso, que también debería ser parte de lo que tengamos en nuestro calendario y en nuestros horarios. A continuación, Carlos Gerardo Ordoñez, director nacional de Bienestar Estudiantil en el TEC de Monterrey, nos ayuda a complementar esta idea. Decimos que no tenemos tiempo, pero lo que en realidad sucede es que ese tiempo lo estamos dedicando a las cosas que no contribuyen a nuestro bienestar. Por estar enrolados, ocupados en el trabajo, en la aparente productividad o en el consumo, no dedicamos tiempo a nosotros mismos. El problema, según Carlos Gerardo, es que ha habido una tendencia creciente a glorificar el burnout, como si estar al límite o quemado fuera algo que nos hiciera parecer más productivos y valiosos. Y esta glorificación viene mucho de, pues, como que ver bien siempre el decir que estamos ocupados y que estamos hasta sobrepasados, ¿verdad? Es ahí donde entra en juego otro aspecto que contribuye a la sociedad del cansancio, el de compararnos constantemente con los demás. Si alguien dice, si yo te pregunto, ¿cómo estás? Y respondes, pues, fíjate que estoy bien cansado, estoy bien saturado, tengo mucho trabajo. Como que inmediatamente la otra persona tiende a responder lo mismo, ¿no? O a decir, sí, yo también, ¿no? Porque, pues, como que te ves mal si la otra persona te dice que tiene demasiado trabajo y tú no, no, es como que lo bien visto tener demasiado trabajo. Es decir, hay una presión social para ser hiperproductivos. Recuerdo que hace tiempo leí que en Suecia, por ejemplo, la gente debería tomarse tres semanas de vacaciones como mínimo. Era por ley. Porque, de acuerdo a los estudios que ellos realizaron, ese era el tiempo que necesitábamos los seres humanos para verdaderamente desconectarnos del trabajo y descansar. Pero, pues, eso en nuestra cultura es casi imposible, ¿no? Y hasta es mal visto que uno tome tres semanas de vacaciones. Y este fenómeno se ha agravado con el hecho de que cargamos con nuestro empleo u ocupación 24-7, los 365 días del año. ¿De qué manera? Pues sí, adivinaron. A través de los dispositivos electrónicos, concretamente los teléfonos celulares. Nuevamente escuchamos a Miguel Ángel Fortes, profesor de la Universidad de Buenos Aires. Uno de los grandes logros del capitalismo es haber podido confundir y superponer el espacio de ocio con el espacio laboral. Gracias a este dispositivo, el mundo del trabajo y el mundo del ocio están en el mismo lugar. ¿Les ha pasado a ustedes? Ya saben, están en un momento de ocio, tal vez tomando sus vacaciones, y de repente les llega un mail de la oficina o de la escuela y sienten una fastidiosa necesidad de responder. Hay muy poca gente que realmente necesitaría contestar porque trabajan de emergencia y que tienen que intervenir o algo así, ¿no? Pero la gran mayoría de nosotros podríamos cerrar nuestra computadora, apagar nuestro celular, ponerlo en silencio y alejarlo. Sin embargo, hacerlo no es fácil. La necesidad de mantenerse conectados puede manifestarse como una fobia, que incluso ha recibido el nombre de FOMO, acrónimo de Fear of Missing Out. Existe un miedo de no saber qué está pasando si no checo constantemente en las redes sociales. Entonces, el cansancio no está dado solo por la parte productiva, entre comillas, o laboral, sino que también se está dando por parte de la interacción con los dispositivos electrónicos. Y admitámoslo, este comportamiento se hizo más común con la pandemia. ¿Quieren saber por qué? Acompáñenme después de la pausa. Seis años de ser un faro para quienes disfrutan de la ciencia y tecnología, pero también de historias de emprendimiento y liderazgo. Eso y mucho más es Tech Review. Tenemos una sorpresa especial para todos nuestros seguidores. No te pierdas este episodio especial donde tú serás el principal invitado. Tech Review El Podcast Continuamos en Tech Review, el podcast Historias para Mentes Curiosas. Previo a la pausa, hablamos del concepto de sociedad del cansancio, mencionamos algunas de sus características y conocimos el testimonio de Alex Morales, quien, por cierto, también nos comentó esto. Que parece ser como la parte central de la vida actual. ¿No? Trabajar y trabajar y trabajar. Y la verdad, para muchos de nosotros, esta situación empeoró bastante con la pandemia. Miguel Ángel Fortes nos narra su propia experiencia. Nos hemos dado cuenta cuando comenzó la pandemia, que todo el mundo académico se pasó a la virtualidad, cómo estábamos permanentemente metidos en las redes como único lugar de intercambio, ¿no? Lo cual trajo consigo una enorme factura. Habla Rosalinda Ballesteros. Una de las cosas que nos ha sucedido a muchas personas dentro de las situaciones que hemos vivido durante estos dos años es la alteración en los patrones del sueño, por ejemplo, por la cantidad de tiempo que estamos expuestos a la luz de pantallas, por no estar tanto tiempo como estábamos antes en exteriores y nuestro ciclo del sueño se ve alterado. Fíjense qué tanto ocurrió esto y por qué deberíamos preocuparnos. Una investigación internacional publicada en la revista Sleep Medicine en noviembre de 2021 mostraba que durante las primeras etapas de la emergencia sanitaria, los niveles de insomnio en la población se duplicaron con respecto a la época prepandemia. Y acabamos sintiéndonos como Edward Norton en el club de la pelea. Con insomnio nada es real. Todo llega muy lejos. Todo es una copia de una copia de una copia. ¿Se acuerdan? Cada día era prácticamente idéntico al anterior. Si todas las actividades las estábamos haciendo desde casa y solo cambiábamos de pantalla, estos pequeños microdescansos no se estaban logrando y esto también nos afectó y nos generó esta sensación de mayor cansancio para muchas personas durante estos dos años. Antes hacíamos pausas al ir por un café a la tienda que estaba cruzando la calle, cuando pasábamos a saludar a nuestro compañero de la oficina de al lado o en el caso de los estudiantes al cambiar de salón entre clase y clase. Y si bien es cierto que poco a poco estamos entrando a la nueva normalidad, ese regreso es un reto para una sociedad demasiado cansada ya. Le agrega un estrés adicional regresar a trabajar en las oficinas o regresar a las escuelas presenciales porque se agregan como estresores estos momentos de traslado en lugar de como momentos de descanso. En consecuencia, hoy podríamos tener hasta el doble de probabilidades de sufrir trastornos mentales como depresión o ansiedad en comparación con el riesgo prepandemia según estudios. Y el peligro de presentar enfermedad cardíaca, diabetes tipo 2, padecimientos neurodegenerativos o del sistema inmunitario también podrían haber aumentado debido al cansancio. Para Carlos Gerardo Ordóñez, el impacto de todo esto es similar al de la sobreexplotación de los recursos naturales. Si explotas sin parar un manto acuífero y no le das oportunidad de que se llene de agua otra vez, tarde o temprano se va a acabar, se va a acabar el recurso. Algo similar ocurre con nosotros mismos. Si no nos damos el tiempo de recargarnos, nos estaremos vaciando, vaciando, vaciando hasta agotarnos por completo. Y esto desencadena, como ya se pueden imaginar ustedes, impactos en las empresas y organizaciones donde trabajamos. Además de que esa hiperproductividad, también diría yo entre comillas, es muchas veces una ilusión, una ilusión que viene del pensar que por estar más tiempo en el trabajo está siendo más productivo. Cuando la realidad es que no, físicamente no podemos, mentalmente llega un momento en que necesitamos tomar un descanso. Después de cierto número de horas de trabajo, ya no podemos rendir igual, estamos cansados y no podemos rendir igual, simplemente. A la larga, caemos en un círculo vicioso donde experimentamos emociones que nos afectan aún más. Así lo ha vivido Alex Morales. De repente, sí siento incluso este coraje de ¿por qué fregados tengo que organizarme para todo? ¿Por qué me tiene que dar tiempo de todo? ¿Y por qué me tengo que sentir culpable de descansar? Porque incluso cuando descanso, cuando no tengo nada que hacer, me siento con un vacío terrible, así que tengo que hacer algo. Y me parece sumamente lamentable que existan las condiciones para que una persona se sienta así, que se sienta culpable por descansar. ¿Hay manera de salir de este ciclo tóxico? Los expertos piensan que sí, hay esperanza. y luego de una pausa nos van a compartir su recomendación. ¿Sabías que el burnout es clasificado como un padecimiento laboral? Entérate de esto y mucho más en nuestra revista digital número 40. Para combatir el burnout, empieza por ti. Estamos llegando al final de este episodio de Tech Review, el podcast, historias para mentes curiosas. Y para cerrar con broche de oro, les preguntamos a los expertos que nos han estado acompañando hoy qué consejos nos darían para no ser víctimas de la sociedad del cansancio. Respondieron de todo. ¿Hay tips filosóficos? Otros muy prácticos. Y algunos son una especie de mezcla de ambas perspectivas. Así que tomen nota. Vamos a empezar con Miguel Ángel Fortes. El estrés, el síndrome de falta de atención, la fatiga, el cansancio, la depresión, que son todos síntomas de una sociedad en la que estamos cerrados en nosotros mismos o en nosotras mismas. Implotamos. En vez de explotar, en vez de comunicarnos con los otros, con las otras, solamente nos vemos como triunfadores o fracasados o fracasadas. Para contrarrestar dicha sensación, tenemos que repensarnos a nosotros mismos y reconocer que somos mucho más que nuestro trabajo, nuestra trayectoria o nuestros logros profesionales. Este sociólogo también recomienda reservar tiempo justo para eso, para pensar. ¿Por qué? ¿Qué es la filosofía? Un intercambio de amigos. Y ese es el tiempo que hemos perdido. No estamos todos metidos en las redes, ¿no? En el me gusta y tenemos 5.000 amigos que no sabemos ni qué son, pero tenemos 5.000 amigos, pero a lo mejor tenemos dos o tres amigos o amigas, ¿no? Donde nosotros nos ponemos a conversar de la vida. El último consejo de Miguel Ángel Fortes es darle su lugar al dolor y a la enfermedad también. Aseguida queremos salir de la enfermedad. No, 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 tenemos que salir, tenemos que salir, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que salir. Y no es así. La enfermedad tiene un rol, precisamente tiene el rol de parar, de bajar un cambio, como decimos en la Argentina, ¿no? De desacelerar. El objetivo es desacelerar. La gran propuesta más subversiva de esta época es desacelerar. Por su parte, Rosalinda Ballesteros de TecMilenio hace énfasis en cultivar la serenidad. En el reino animal de manera natural, después de vivir una situación de estrés, los animales descansan, duermen. Los seres humanos el día de hoy nos pasamos de una situación de estrés en el trabajo a una situación de estrés en la dinámica, por ejemplo, de la casa o de las actividades que tenemos o nos queremos ir a una fiesta e interpretamos eso como un relax. Pero en realidad nuestro cerebro sí necesita los periodos de calma y descanso o serenidad. De lo contrario, podríamos cometer errores más frecuentes y nuestro desempeño en general podría disminuir. Para evitarlo, intenten las siguientes cuatro estrategias. Uno, implementen micro descansos. Por cada hora de estudio o trabajo, estos pueden durar un par de minutos mientras estiran o escuchan alguna canción tranquila, por ejemplo. Dos, después de varias horas de actividad, dediquen entre 15 y 20 minutos a hacer algo relajante. Puede ser prepararse un té o hacer un poco de meditación. Cuando estén en ello, intenten concentrarse en el aquí y el ahora. Tres, organicen su día para tener un buen periodo de sueño. Llevar un diario donde apunten los hábitos que les ayudan a dormir mejor y aquellos que afecten su sueño puede ser muy útil. Y cuatro, al menos cada seis meses tomen un periodo vacacional en el que realmente se desconecten de sus actividades cotidianas. Jamás lo vean como una pérdida de tiempo, sino como una inversión para su bienestar y productividad. Y recuerden, el hacer más cosas no nos hace disfrutar más la vida, al contrario, nos hace disfrutarla menos, porque al estar cansados vamos a sentir mucho menos el valor de las cosas positivas, vamos a estar irritables y no vamos a poder disfrutar de la vida. Entonces, en realidad, va en contra, el estar siempre ocupados va en contra de nuestro propio bienestar y felicidad. Precisamente, los consejos con los que cierra Carlos Ordóñez giran alrededor de este último concepto, la felicidad. Pues nuestra sociedad está muy cansada, muy agotada y a veces, en la mayoría de los casos, desgraciadamente, es porque estamos persiguiendo las cosas equivocadas, estamos persiguiendo las mejores calificaciones porque eso nos va a dar el mejor trabajo o estamos persiguiendo el mejor trabajo porque eso me va a dar un mejor sueldo y eso me va a dar felicidad. Cuando, pues no, no es así lo que nos dicen las investigaciones. La felicidad es una evaluación de nuestra propia vida. Cuando sentimos que esta es agradable, satisfactoria y vale la pena vivirse, entonces, es más probable que nos sintamos felices y esto se logra mediante el autoconocimiento. Como siempre, estamos trabajando, 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 ocupados, ¿no? No tenemos tiempo ni para conocernos a nosotros mismos, nos damos ese tiempo de saber quiénes somos y el por qué queremos lo que aparentemente queremos, ¿no? Pero sin duda, la recomendación en la que más insiste Carlos Gerardo desde la Dirección Nacional de Bienestar Estudiantil del TEC de Monterrey es en practicar la compasión y la autocompasión. De repente, somos muy duros con nosotros mismos, ¿no? Y ahí debe entrar la autocompasión. Es muy importante que la gente entienda, que entendamos que la autocompasión no es lástima. La autocompasión es hablarnos a nosotros mismos con cariño, hablarnos bonito, como le hablaríamos a nuestro mejor amigo o un ser querido cuando tiene algún problema. Solo así podremos pasar de una sociedad del cansancio a una sociedad compartida donde seamos capaces de ponernos en los zapatos de los demás, sentir lo que la otra persona siente y querer hacer algo para ayudarle. Esto fue Tech Review el podcast Historias para mentes curiosas. Yo soy Ana Torres y como siempre me encantaría muchísimo conocer sus opiniones. Así que, por favor, les voy a dejar mi correo personal y no duden en escribirme en cualquier momento ana.torresmoya arroba tech.mx Quiero recordarles que este es un espacio que hace Tech Sounds, la barra de podcast del Tecnológico de Monterrey y nuestro objetivo siempre es contribuir a una cultura del conocimiento de la mano de los expertos. En este episodio colaboraron Karina Rodríguez y Mariano Mangas en la edición, Guadalupe Luna con las entrevistas, la guionista fue Carmina de la Luz y en la producción estuvo como siempre Orlando Oliveros. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Recuerda contarnos qué opinas de este episodio usando el hashtag TechReview el podcast en nuestras redes sociales, TechReview MX en Facebook y arroba TechReview en Twitter. También te invitamos a seguirnos en Instagram y LinkedIn como TechReview. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.